Música El director del Conservatorio de Música del Estado de Aragua, Yibaro Rodríguez, informó que el recinto se encuentra realizando una temporada de conciertos abierto a todo público. Que consiste en la presentación de diferentes ensambles, de los diferentes instrumentos musicales que enseñamos y que ensamblamos en la institución. Paralelamente a estas actividades de conciertos hay muchas actividades complementarias, donde se organizan los padres y representantes que son también parte del proceso de autogestión y de recolección de fondos. A estas actividades se suman los representantes del conservatorio para recaudar fondos y mejorar la infraestructura de la institución. Bueno, estamos haciendo unas jornadas de recaudación de fondos y autogestión de parte de la dirección del conservatorio y de los representantes que hacemos vida aquí para restaurar las instalaciones porque están bastante deterioradas. Para reparar los bancos del conservatorio que están bastante deteriorados, pensamos hacer otras rifas, otras tómbolas. Para seguir recogiendo fondos con este fin. Instrumentos, necesitamos instrumentos, muchísimos, todos los instrumentos de la orquesta, reparación de la infraestructura, los techos, filtraciones, aires acondicionados. El conservatorio de música invita a visitar sus instalaciones y a disfrutar de la temporada de conciertos con el fin de que esta sea una alternativa cultural para todos los jaragüeños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!